Arturo de Freitas, dirigente de los Toros, una importantísima victoria porque llegar al lunes 0 y 3 iba a ser algo muy incómodo, pero ya la situación cambia totalmente No, seguro, una gran victoria, una gran ofensiva, además ese gran picheo de Compton y los relevistas, yo creo que nada, vimos lo que nosotros estábamos haciendo con relación al picheo durante toda la round robin Lunes Raúl Valdés, que debe ser una carta de triunfo, no es una garantía obviamente pero cuando Raúl Valdés esté en la lomita, el equipo también se crece y él va a dejar todo en el terreno también Sí, seguro, yo tengo mucha confianza en Raúl por lo que ha enseñado a través de los años y además con nosotros aquí ha estado excelente en su trabajo Los primeros dos partidos la ofensiva estuvo prácticamente nula, hoy los bates sonaron ¿Qué se habló antes del juego si algo se hizo? Bueno, hoy no, simplemente yo creo que di una ronda individual con los muchachos no hicimos reunión en general, pero ellos son hombres que saben lo que deben de hacer para hacer su trabajo, yo creo que todos lo hicieron hoy Un partido bastante caldeado, las bancas se vaciaron, ¿qué fue lo que motivó todo? No, no, es algo, por ejemplo, el mismo calor de juego, algo feo o sea, yo soy contrario a esas situaciones cuando los bancos se limpian y van al terreno de juego a tratar de pelear eso es una cosa muy fea, yo estoy en contra de eso hay ocasiones en que los mismos jugadores no toleran acciones de otros jugadores y por eso pasan esas cosas Un mensaje para esa fanática de los Toros que estaba ansiosa de conseguir esta victoria y que van a buscar el empate el lunes Seguro, seguimos tratando, desde mi posición, tratando de hacer el trabajo para ganar los partidos Gracias y suerte Gracias a usted